El piloto carnicerías LG, el emporio de las placas, Carlitos Puccinelli, con la vispa de Juan Chisoto, con Juan Pibray, con la ley, y Juan Lucas de Charan, el piloto rectificaciones, Alberti, Newell Marcos, con el vasquito Raskin, con Rulo Pérez y con Beto Calahorra. ¡Se va a alargar! ¡Largaron! Con árboles neumáticos, distribuidor oficial Pirelli. Buena largada de Puccinelli para ir a buscar piso hacia afuera, la Charan quiere cortar, Juan Chisoto se quiere meter en la segunda ubicación, Puccinelli es el que manda con de Charan y Soto luchando por la segunda ubicación. El cuarto es Braille, ahí está Carlitos Puccinelli, el piloto de Emporio en la flaca dejando la curva, cuatro, pasa Puccinelli, pasa a Charan, ahí está Juan Chisoto con Braille. ¡Míralo! El rulo Pérez que ya activa el push to pass para ir para adelante, está en la quinta ubicación y lo va a ir a buscar a Juan Pibray, Beto Calahorra. Quiere meter chapa y avanzar también, y es el nuevo sexto de esta prueba mientras Puccinelli elige el intermedio para traccionar y de Charan empieza a buscar a cambiar radio de tiro, pasa Puccinelli, pasa a Charan. Juan Chisoto se preocupa más por Braille que por ir a buscarlo a la de Charan, y Braille se tiene que preocupar del rulo Pérez que está por delante de Calahorra. Y de distribuciones, todo para tu construcción con el más amplio stock y el mejor precio. Está rápida la punta con Puccinelli, con de Charan haciendo un gran negocio los dos por los registros. Juan Chisoto empieza a letear cada vez más rápido porque se le viene el rulo Pérez, se le viene Braille que luchan entre sí, Beto Calahorra se rellame para tratar de tirarse en esa lucha por la cuarta y quinta ubicación, pero por ahora no gole, alcanza, sale muy abierto. Carlito Puccinelli entran en la última vuelta de carrera y de Charan va, y acá está Juan Chisoto y rulo Pérez con Braille con Calahorra. La fila india parece consolidada con el puntero en la recta apuesta, va a buscar la de cuadro, la más linda, trabajoso y rápido triunfo para Carlito Puccinelli. Va a ganar, ganó. A la Puccinelli ahí cerquita de Charan con Juan Chisoto tercero. ¡Gracias!